Pero continuamente, es decir, el suplantar la convocatoria del acto, el presidente del gobierno, lo que es es un símbolo, es un pequeño símbolo, pero hay algo que sucede continuamente, es que es que continuamente el presidente del gobierno intenta como menospreciar el papel del rey, que es mucho más importante que el de un presidente elegido por un parlamento, porque es mucho más permanente, es decir, el rey... Pero porque el rey quiere, porque el rey podría haber convocado el acto. Bueno, 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 no, 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 o sea, no conozco los intríngulis, pero lo que ocurre es que si se hace un funeral de Estado a iniciativa del presidente del gobierno y además se pretende hacer con determinadas características, que dejémonos de tonterías, la idea sin más es hacer un funeral que no perjudique de ninguna manera los intereses del gobierno, eso es lo primero, eso por supuesto implicaba, por ejemplo, que no fuera muy masivo, que no hubiera familiares o no hubiera familiares, entre comillas, descontrolados de víctimas, es decir, tenía una serie de características que hacía imposible que lo hiciera la Casa Real, porque tú imagínate que el rey, la Casa Real, por propia iniciativa, hace un acto de homenaje a las víctimas, habría sido muy distinto porque de verdad habría sido un acto de homenaje a las víctimas, esto no, esto qué es, es un acto que pretende instaurar, bueno, que pretende en primer lugar blanquear, blanquear una gestión criminal, esto es así, y en segundo lugar lo que pretende es aprovechar, aprovechar esta matanza, o esta, perdón, esta muerte masiva de gentes, aprovecharla para instaurar algo, ¿qué es eso de instaurar? Pues instaurar el hecho de que en una despedida a personas, por el hecho de ser el Estado no confesional, tenga que obviarse, tenga que eliminarse, tenga que evitarse artificialmente toda referencia.